Luis, ¿Cómo estás? El saludo desde Guacho para continuar con esta preocupación alarmante en diferentes regiones del país y aquí en la región Lima no somos ajenos a una lamentable realidad y que justamente a través del informe que vamos a compartir en estos momentos y que Dijesa tiene este último documento que tengo en mis manos donde actualiza el estado situacional de cómo se encuentra el río Guaura cómo inicia en estos más de 155 kilómetros que tiene desde la cordillera de Raura hasta la desembocadura en el mar y donde se ha detectado la presencia de metales pesados, un valle de agricultores donde podemos observar desde el día a día la lechuga, el tomate y etcétera de verduras que se ven de alguna u otra manera afectados por la presencia de metales pesados dentro de este informe y a través también de muchos dirigentes de la agronomía del Valle Guaura Sayán han elevado la voz de protesta y a través también de encontrar empresas agroindustriales que no están teniendo un protocolo correspondiente al momento de desechar sus productos empresas como también se han visto cuestionadas, la empresa Redondos, Agroimper y justamente ayer la OEFA ha estado dentro de la empresa Redondos donde han intervenido debido a una gran cantidad de quejas de vecino porque esto ya lo habíamos sacado en anterior informes en tres, cuatro oportunidades porque emana un olor nauseabundo donde muchas familias no pueden respirar y están siendo atentados contra la salud pública conversamos con Jorge Pacheco Marcos, representante de la mesa de concertación acerca de lo que está ocurriendo y con este informe que digesa evidencia de lo que hoy el río Guaura se ve altamente contaminado afectando a los vecinos y a los pobladores de esta parte de la provincia de Guaura escuchemos al representante y estamos con el coordinador de la mesa de concertación del distrito de Guaura Jorge Pacheco que nos va a comentar acerca de esta problemática que se está reportando acerca del estado situacional del río en mención Don Jorge, estamos en vivo para Exitosa coméntenos acerca de cuál es el estado situacional y la contaminación que hoy representa el río más importante de esta parte de la provincia de Guaura Mira, ya hace más de 10 años tenemos este gran problema con el río Guaura donde desde aquel entonces se vienen virtiendo todos los residuos químicos de las empresas mineras hacia nuestro río Guaura entonces eso motivó pues a que la misma área de digesa del gobierno regional propiciara un análisis del agua en varios puntos entonces acá encontramos inclusive dentro del informe en conclusiones finales donde dice que el río Guaura en las estaciones puentes Sayán y Guaura presentan valores de pH arsénico hierro y manganeso que no cumplen con los estándares de calidad ambiental el río Guaura, Tingo y Pachangara presentan valores de pH arsénico que no cumplen con los ECA entonces son prácticamente metales pesados muy dañinos al momento de que se consume a través de las filtraciones o aguas subterráneas la cual pues nuestra población de Guaura en su mayoría consumimos este tipo de agua y ya se ha detectado pues de que hay metales pesados los cuales son muy dañinos para nuestra salud Justamente también tomar conocimiento señor Jorge que en esta parte de la provincia de Guaura, la zona saltoandina y muy cerca al valle también hay presencia de mineras informales quienes tienen participación sin ningún tipo de control Mira, de eso también pedíamos posteriormente a este análisis que nuevamente, que periódicamente se haga este tipo de análisis acá en el río Guaura entonces por allí la persona pues que nos dio esta información que no es del gobierno regional nos manifestaba pues de que era difícil que volvieran a hacer este tipo de trabajo puesto que están acondicionados pues a las empresas mineras tanto en aquel entonces pues funcionarios hasta de repente la máxima autoridad del gobierno regional ¿Por qué? Porque era chocar pues contra los intereses fuertes que hay a nivel de las zonas mineras y que eso probablemente también habría servido pues para las campañas electorales entonces acá pues el tema no es tanto eso sino que lo que tendría que ver es más que nada el tema de salud y cuál es la repercusión al consumir este tipo de agua Es preocupante verdaderamente porque lo que nos está manifestando el señor Jorge Pacheco es que a través de esta grave denuncia y este informe que dijes a través del Ministerio de Salud dan de conocimiento y recomiendan ¿Por qué? Porque en esta parte de la provincia de Guaura hay mineras informales que se han dado a conocer y que a través también de lo que estamos visualizando contaminan el medio ambiente, contaminan el río Guaura y por ejemplo las recomendaciones que dan es claro la autoridad competente ambientales el Minam produce, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamientos a la OEFA han invocado a la OEFA mucha participación porque al igual que Puno lamentablemente no hay una respuesta inmediata para poder combatir y aquí lamentablemente autoridades también estarían coludidas con estas mineras informales para no hacer absolutamente nada y que la gente se siga enfermando Luis, muy preocupante lo que ocurre en Guaura la provincia y la región Lima Muy bien, gracias Gianfranco gracias y yo siempre lo he dicho el centralismo o sea, centralizar el poder genera y promueve y fortalece la corrupción porque incluso la fiscalización de las zonas más alejadas del país se hace desde Lima o sea, hay contaminación en un río en Ancash en Puno en Arequipa y tienen que viajar los especialistas desde Lima cuando esto debería estar descentralizado ya la centralización es gravísima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!